Buenos días a todos. Buenos días a Ana. Me alegro mucho que hoy en nuestro canal BitcoFamily está participando a Ana, Ana la ucraniana. Muchas gracias, Ana. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las falsas narrativas de Kremlin de la guerra en Ucrania. Ana, usted es ucraniana y usted ha vivido toda esta tragedia que es la guerra en su propia carne. Y usted, su familia, sus amigos son testigos de este enorme dolor, de esta agresión e invasión de parte de Kremlin que podemos ver en Ucrania. ¿Nos puede cantar más de su experiencia? Gracias. Sí, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Yo puedo contar sobre mi experiencia, por ejemplo, porque pienso que, pues, con mi experiencia puedo mostrar aproximadamente cómo viven los otros ucranianos. Primero, lo primero que quiero decir es que la guerra empezó en 2014, cuando Rusia introdujo sus fuerzas armadas a Crimea y a parte de Donbass. Y entonces la guerra ya tiene ocho años. Pero ahora empezó la invasión total el 24 de febrero de 2022. Mi familia y yo estábamos en nuestra ciudad durmiendo. A las cuatro de la mañana escuchamos las primeras explosiones. Entonces nos despertamos y en aproximadamente 40 minutos ya nos dijeron en la tele que empezó la invasión, que Putin anunció que empezó la invasión y la guerra. Entonces mi esposo y yo nos juntamos con mis papás para estar juntos por si acaso, por si algo pase y estábamos el primer día y la primera noche fue bastante difícil porque no dormíamos mucho. Estábamos escuchando cada sonido. Nos hacía sentir miedo. Entonces en el segundo día ya estaban muy cerca de nuestra ciudad y ya entraron los soldados rusos por helicópteros a mi ciudad. Entonces había batallas. Nosotros pudimos escuchar las batallas y explosiones. Y toda la noche estábamos en un garage en nuestro carro, pues simplemente escondidos en un carro. Entonces toda la noche estábamos en el carro. Obviamente fue febrero, entonces la temperatura por debajo de cero y en oscuridad total porque no podíamos usar la luz en la noche porque los soldados pueden ver la luz y atacar. En el tercer día ya fuimos a nuestra casa de campo. El carro está afuera de la ciudad y allí tenemos un sótano. Entonces decidimos que sería mejor porque en el sótano se puede esconderse. Pusimos colchones y nuestras cosas necesarias allí y básicamente por dos semanas estábamos allí. Básicamente en el sótano. Dormimos en el sótano, escondimos cuando había alarmas y también las explosiones. Escuchamos la verdad porque estábamos afuera de la ciudad. Escuchábamos más explosiones que las personas que estaban en la ciudad, como cerca de la ciudad porque querían entrar. Los soldados rusos querían entrar a la ciudad. Entonces las batallas fueron, escuchamos las batallas como cerca de nuestra casa básicamente. El 9 de marzo pudimos evacuar a mi mamá, mi esposo y yo. Ahora estamos en Polonia, pero mi papá tuvo que quedarse porque tenemos la ley marcial, entonces él no puede salir de Ucrania. Están bombardeando mi ciudad cada día, a veces 50 bombas al día. Están destruyendo mi ciudad y ahora, no sé, me parece que todos saben qué pasó con Mariupol. La ciudad prácticamente no existe, entonces mi ciudad se está convirtiendo en el segundo Mariupol porque la quieren tomar mucho, porque la necesitan para ir a Odessa y básicamente tener todo el sur de Ucrania. Pues así es mi experiencia. La propaganda rusa de Kremlin dice que los nacionalistas ucranianos han afindido y han aprimido mucho a los rusos o rusohablantes que viven en Ucrania. Ana, usted, quien ha vivido en Ucrania, nos puede decir que si realmente alguien les prohibía hablar en ruso o se sintían más presión por ser rusos o por hablar en ruso, o si usted o alguien particular han pedido que los que Kremlin los salve, los proteje de la Ucrania donde han vivido ustedes. Sí, sí, es cierto. Rusia dice que está salvando al pueblo que habla ruso. Se debe mencionar es por qué hablamos ruso en el zona sur y el este de Ucrania. Básicamente es porque por muchos años, empezando desde el siglo XVII, básicamente los ucranianos que creaban en ucraniano, hablaban en ucraniano, los científicos ucranianos, básicamente fueron perseguidos, encarcelados, matados o deportados de Ucrania. Y básicamente lo que hacía Kremlin en esos años, hace muchos años, es forzar e intimidar a los ucranianos para hablar en ruso. Por eso, por ejemplo, en mi región hablamos ruso, yo soy una de los rusos parlantes. Pero eso no significa que soy rusa, soy ucraniana, sí, pero domino ambos idiomas, idiomas como todos los ucranianos, casi todos los ucranianos dominamos los dos idiomas. Nunca pedí a Putin salvarme, porque vivíamos bastante bien, pues nuestra vida fue feliz sin la invasión rusa. Que alguien está discriminando a los rusos parlantes simplemente es absurda, porque yo soy una rusa parlante, vivía en una ciudad ruso parlante, hablaba toda mi vida en ruso y nadie me ha discriminado en mi vida, incluso en las áreas donde viven los parlantes de ucraniano. Y puedo decir que, por ejemplo, en mi región, en la región de rusos parlantes, al revés, discriminaban a los que hablaban ucraniano. Los hacían de menos, como que son de aldeas o algo así, o menos inteligentes o algo así. Entonces, es absurdo pensar que los rusos parlantes necesitaban alguna ayuda. No hay ninguna ley que prohíbe el ruso, lo puedes usar. Yo lo he usado toda mi vida. Y lo más chistoso es que ahora bombardean las partes donde viven los rusos parlantes. Rusia está bombardeando las partes donde viven los rusos parlantes. Entonces, ¿de qué manera los están salvando si los están bombardeando cada día? Y si el Kremlin quiere salvar a los rusos parlantes, entonces, ¿qué está haciendo en el oeste de Ucrania, donde todos hablan ucraniano? Entonces, ¿para qué bombardea el VIV, que es una ciudad de habla ucraniana? ¿Para qué bombardea Víñez y otras ciudades en el oeste? Entonces, sí, es básicamente mentira. Otra pregunta. La otra narrativa del Kremlin nos dice que Rusia en Ucrania está luchando contra los nacionalistas y los nazis ucranianos. Primero, hablando de nacionalistas, yo no veo ningún crimen de ser un nacionalista. Y a mi criterio, esto no da ningún derecho a otro país invadir agresivamente a otro territorio y mucho más hacer los bombardeos porque no están de acuerdo como se portan o como dicen los nacionalistas del otro país. Segundo, viendo lo que está pasando en realidad en Ucrania, lo que veo yo y lo que ve todo el mundo, que Rusia invadió a Ucrania. Y los ucranianos están luchando por su país, por su patria, por su territorio, por sus familias valientemente. Y esto es la realidad. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. Sí, entiendo de lo que está hablando. La verdad, se necesita saber la diferencia entre los nacionalistas y los nazistas. Los nacionalistas son simplemente las personas que quieren a su nación, aman a su nación y quieren fortalecerla dentro de su estado y lo desean para las otras naciones también. Pero los nazis, pues primero los nazis existieron simplemente solo en la Alemania nazi en los años 1940. Pero si queremos explicar quiénes son, básicamente los nazis son las personas que aman a su nación tanto y dicen que su nación es la nación más importante, más inteligente, la mejor nación del mundo y básicamente quieren matar a las otras naciones y terminar con las otras naciones. Esos son los nazis. Ahora vamos a ver, Ucrania en su historia, en algún momento quería invadir a un país. Yo no puedo dar ningunos ejemplos de esto. Ucrania nunca quería invadir a otros países o otras naciones. Pero todos sabemos que Rusia ha invadido partes de otros países como por ejemplo Georgia, como por ejemplo Moldova, también Crimea en Ucrania, una parte de Donbass de Ucrania. Ahora está haciendo lo mismo con todo mi país. Entonces, ¿quién es nazi en esta situación? También, obviamente, quiero decir que en todos los países hay pequeños grupos. Nazis, no sé, sadistas, satanistas, racistas, supremacistas. En cada país hay estos grupos. Pero esto no significa que tienen poder en el gobierno o algo así. Y son personas locas en su grupo loco y no tienen nada que ver con el régimen del país. Rusia también tiene sus grupos nazis. Por ejemplo, el grupo Wagner, que es básicamente el ejército privado de Putin. Y pues este ejército está ahora luchando contra Ucrania y por ocho años han estado peleando con Ucrania en Donbass. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Los nazis del grupo Wagner están tratando de luchar contra los nazis de Ucrania. No tiene sentido esto. Hay también diferentes grupos como Rusich, como Movimiento Imperialista en Rusia. Son abiertamente nazis y están armados por Kremlin y están ahora en la guerra contra Ucrania, luchando contra Ucrania. Entonces, no tiene sentido esto. Antes de llamar a los ucranianos nazis, se necesita ver qué tienen ustedes, o sea, los rusos. Vamos a seguir. El presidente de Rusia, 24 de febrero del año 2022, advirtió sobre la operación especial que los rusos iban a hacer en Ucrania. Y la propaganda rusa decía que los mismos ucranianos de repente empezaron a bombardear sus propias ciudades, sus propios hospitales, escuelas, viviendas donde vive la gente común que ni siquiera son militares. Y hasta el día de hoy Rusia sigue con esta narrativa. Sí, como usted lo dijo, es bastante ridículo pensar que los soldados ucranianos decidieron a bombardear sus casas, sus propias familias, sus propios hijos, sus propios, no sé, sus propias escuelas o universidades. Es bastante ridículo pensarlo y obviamente no es cierto. Rusia empezó la guerra. Rusia entró al territorio de Ucrania. ¿Y por qué piensan que nosotros empezamos a bombardear nosotros mismos? ¿Por qué inspiraron hasta que el Putin advierta sobre la guerra y en este momento van a empezar a bombardear a sí mismos? Sí, es bastante tonto creerlo porque básicamente según su lógica nosotros gastamos dinero en cohetes, bombas, armas para bombardear nuestra propia infraestructura que después nosotros mismos vamos a gastar dinero para reconstruirla. ¿Para qué hacerlo? Es primero y básicamente según la narrativa de Kremlin, según entiendo, dicen que los ucranianos, los soldados ucranianos quieren matar a su propia gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que yo, una ucraniana, ruso parlante, pude evacuar con dos autobuses de personas de Ucrania? Nos pararon en cada puesto de control los ucranianos, los soldados ucranianos y no nos hicieron daño si tanto quieren matar a su propia gente. No es cierto, los ucranianos no bombardeamos a nosotros mismos, es bastante tonto creerlo. Ahora podemos ver otros actos de la supuesta salvación a los ucranianos por parte de Rusia. Los rusos han sacado trigo, cereales, granos, enteniladas, dejando al pueblo ucraniano sin comida, sin posibilidad de exportarla y tener ingresos. ¿Usted como ucraniana quiere este tipo de salvación o protección? Yo sé que mis preguntas pueden parecer inadecuadas, pero repito, como mucha gente encuentra los argumentos de Kremlin razonables, por eso seguimos aclarando las cosas. Es cierto que Rusia ahora está robando nuestro grano y pues obviamente no necesitamos ayuda así, no es ayuda, es simplemente robo. Ahora, por ejemplo, puedo decir sobre mi ciudad, en mi departamento, cerca de mi ciudad, en el sur tenemos muchos campos, muchos campos de diferentes granos, de trigo, de girasol, por ejemplo. Ahora los rusos los están quemando a propósito con bombas especiales de incendiarias, bombas incendiarias. Entonces casi todos los campos cerca de mi ciudad ahora ya están en llamas. Y todo el mundo estará afectado porque Ucrania es el exportador más grande de, por ejemplo, girasol y semillas de girasol y aceite de girasol. Entonces el mundo entero estará afectado y va a vivir las consecuencias de esta guerra y del robo del grano y de la quema de este grano. Y ya pueden ver las subidas en los precios, ¿verdad? En todos los países. Y pues Rusia, o sea, Kremlin, Putin ya dijeron en una de las entrevistas que pues ellos quieren la hambruna mundial, simplemente para mostrar a todos que sin Rusia no pueden hacer nada. Pero pues la verdad es que ahora están atacando a Ucrania y por eso les pusieron sanciones. Las sanciones no aparecieron desde nada porque muchos que, muchos de los que quieren, muchos de los que creen lo que Rusia dice, dicen que las subidas de los precios son porque, por las sanciones. Pero todos sabemos que las sanciones a Rusia pusieron después del ataque, no antes. Pues sí, no puedo decir que necesitamos ayuda así. Obviamente no es ayuda, es simplemente un genocidio, es una provocación de la hambruna mundial, es cínico lo que están haciendo ahora en Ucrania. Incluyendo con el grano que pertenece a todo el mundo. Otra narrativa de Kremlin es que Rusia es una víctima y está amenazada por OTAN. Todos los que saben un poco de geografía o geopolítica saben que esto es totalmente falso. ¿Por qué la realidad es obvia? No hay ninguna amenaza de parte de OTAN para Rusia. Ya que OTAN ya estableció sus fronteras cerca de Rusia hace muchos años y no ha pasado nada. ¿Usted vio algún acercamiento de Ucrania a OTAN? ¿Unos bases militares de OTAN en su territorio antes de que el ejército ruso invadió a Ucrania? Primero, yo tengo que decir que Rusia nos atacó en 2014, otra vez lo digo. Y en ese momento Ucrania era un país neutral. O sea, eso significa que nosotros no pertenecíamos y no queríamos pertenecer a ninguna organización de defensa. Entonces, en este momento no teníamos nada que ver con la OTAN. Igual, Rusia nos atacó, Donbass, Crimea, y obviamente cuando nos atacó tuvimos que buscar algunos aliados. Y obviamente, pues, el primer aliado, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no la OTAN? Lo segundo que quiero decir es que somos independientes. Ucrania es un país independiente desde 1991. Podemos tomar nuestras decisiones, podemos unirse a cualquier organización que queremos. El presidente de Rusia no nos va a decir qué hacer con nuestro país, porque él tiene que ver los problemas en su país. Nosotros vamos a hacer lo que conviene a nosotros, los ucranianos, en nuestro país independiente, que no depende de Rusia como políticamente. La tercera cosa que quiero decir, Rusia ahora está muy débil, porque está ahora gastando sus cohetes, bombas, sus soldados. ¿Por qué si la OTAN quiere tanto atacar a Rusia, por qué todavía no ataca? No. Significa que simplemente no quiere y no quería. Además, Ucrania ha pedido cerrar el cielo. Y la OTAN no lo hace, porque no quiere, como usted dijo, no quiere enojar más a Rusia, no quiere provocar más a Rusia, no quiere confrontar a Rusia. Y eso también, pues, comprueba que la OTAN no quiere ninguna guerra con Rusia. ¿Quién quiere las guerras? Los países de la OTAN son 30 países que simplemente quieren, pues, según yo, quieren vivir, desarrollarse en los países y podemos ver cómo esos países viven y podemos ver cómo Rusia vive. Yo no puedo decir que Rusia vive mejor que los países de la OTAN, de la Unión Europea. Entonces, sí, eso fue solo una excusa, un pretexto para el Kremlin, para atacar a Ucrania. Y los que odian a los Estados Unidos, alegramente creyeron esas excusas, simplemente porque así los conviene. Ellos apoyan a Rusia y a la agresión de Rusia, pero al mismo tiempo condenan la agresión o invasiones de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto? No veo ninguna diferencia entre la invasión de Rusia o invasión de los Estados Unidos. Ambas son agresiones y, pues, necesitan, las personas que apoyan a Rusia necesitan ubicarse en esta vida. Si no apoyan agresión, entonces no tienen que apoyar la agresión de Rusia tampoco. Entonces, sí, como usted dijo y como ya dije yo, es solo un pretexto. La OTAN siempre estaba allí. Estonia, Latvia, ¿cómo se llama? Lituania, Polonia, Noruega. Está allí. Son fronteras compartidas con Rusia. Entonces, ¿para qué atacar a un país, a Ucrania, un país que probablemente en un futuro va a ser una parte de la OTAN y no a otros países que ya están allí? Además, los Estados Unidos están a tres kilómetros de Rusia, Alaska. Está muy cerca. Entonces, Rusia ya está rodeada por la OTAN. Entonces, no tiene sentido esta excusa. Y para terminar, en conclusión, lo que quiero decir, que no se presten a las falsas narrativas del Kremlin. No se presten, no sean idiotas útiles, no sean zombies. Analizen, escuchen, investiguen y que conozcan la verdad. Y que nos apoyen, que pongan like a nuestros canales. Yo voy a dejar link al canal de Ana, Ana la Ucraniana. Y pongan like a mi canal, BitcoFamily. Y, por favor, siguen con nosotros y los vamos a seguir informando. Gracias. Gracias, Ana, por participar, por decir la verdad, por ser tan valiente. Y espero que nos seguimos platicando e informando a la gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted también. Gracias, Ana.